El día de hoy es un episodio muy especial porque estamos conmemorando los 500 suscriptores al canal Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y que han interactuado con mis videos Ahora sí, vamos a ver la receta del día de hoy Tenemos una picaña rellena de queso con una tipo salsa de tomate Entonces, pues, solamente queda decir ¡Vámonos! Vamos a comenzar preparando el relleno de tomate Que la verdad, le agrega un sabor increíble al corte En el recipiente para mi licuadora, pondré poco más de la mitad del frasco de tomates deshidratados También, está la opción de que tú mismo lo deshidrates Pero en esta ocasión utilizaré unos ya listos para licuar Sazonamos con una cucharada de rup del norte Y una cucharada de hierbas aromáticas Cerramos y llevamos a la licuadora Hay que licuar muy bien hasta tener una consistencia similar a una pasta Vamos a cortar finamente unos dientes de ajo Aquí, yo utilicé dos, pero puedes poner más sin ningún problema Todo depende de qué tan fuerte te guste el sabor Como complemento, vamos a utilizar de 3 a 4 ramos de romero Yo estoy separando las hojas del tallo Ya que vamos a picar muy bien para que no se sienta el momento de comerlo Ahorita que estoy viendo el video, me gustó mucho como se ve cuando lo pico Solamente les recuerdo que hay que tener mucho cuidado Este romero se lo vamos a agregar al ajo Y revolvemos muy bien hasta que esté todo bien integrado Pues con esto sazonaremos la carne Se ha llegado el momento Les presento a nuestra invitada especial La picaña Aquí tengo dos pedazos con su capa característica de grasa Que le va a dar todo el sabor a nuestro corte Por esta ocasión solamente utilizaré una La que tenga la capa de proteína más gruesa Del costado más ancho Vamos a hacer un corte en forma de bolsillo De preferencia con un cuchillo corto y filoso Nos vamos a ir haciendo paso de poquito en poquito Sin cortar en su totalidad la carne Pues quieres que se conserve todo adentro Con tu mano puedes darte una idea de la profundidad del bolsillo Por lo que si le falta hay que continuar cortando con cuidado Hasta llegar al extremo o punta de la picaña Como pueden ver Yo tengo ya casi toda la mano dentro del corte sin ningún problema Así es como quieres que te quede Parte del relleno es con queso Yo utilizaré goda Pero puedes usar el que más te guste a ti No hay cantidad exacta Pero procura que sea suficiente para rellenar hasta el fondo del bolsillo Después vamos a rellenar con nuestra mezcla de tomate deshidratado y hierbas Igualmente hay que procurar llegar hasta el fondo Para asegurarnos de que en cualquier punto del corte Se encuentre esta mezcla deliciosa Con unos palillos de madera Vamos a cerrar el bolsillo Unas recomendaciones rápidas antes de todo Ten cuidado al momento de ponerlos Pues te puedes picar los dedos al momento de sostener la carne Otro consejo Es que utilices todos los palillos que sean necesarios para cerrar el corte O se puede salir el relleno al momento de azar Así es como se debe ver Sellado por completo Sin dejar a la suerte Ahora si vamos a barnizar con una capa de aceite de oliva Expandimos muy bien por toda la capa Después vamos a agregar el ajo con el romero De pasada te quiero recordar que si aún no estás suscrito al canal Puedes aprovechar ahorita para hacerlo También si te está gustando la receta Dale un poco de amor con la manita de abajo Continuamos con dos cucharadas de rup rojo Que incluye paprika y demás especies También agregamos una cucharada de rup de la costa Que es envasa comino Si no tienes puedes saltarte este paso Finalmente vamos a terminar con sal de mar ahumada al gusto Y esto es otro rollo Damos unas nalgadas bien merecidas Para que se pegue todo muy bien Y vamos a dar vuelta al corte para sazonar la proteína Vamos a dar una pasada con aceite de oliva Por toda la proteína Y agregamos sal de mar ahumada Y el resto del ajo con romero Prendemos el asador a una temperatura de 350 grados fahrenheit O 180 grados celsius Y va para adentro a fuego indirecto por alrededor de una hora Miren no más el cambio de color Quiero decir que esta costra se ve y sabe deliciosa Retiramos del asador a la hora O cuando haya llegado internamente a 130 grados fahrenheit o 60 celsius Hay que dejar reposar entre 15 a 20 minutos Para evitar que se desjuge Ahora si nos llevamos a su majestad a la tabla para cortar Antes de todo el show Vamos a quitar los palillos de madera Si hay uno que otro que no salga fácilmente Y sea un poco rezongón Puedes ayudarte con unas pinzas como lo hice yo aquí Con esto listo ya solo queda cortar Es completamente normal que se te salga un poco del relleno por los costados Pero bueno eso no le va a quitar el sabor increíble a la carne Y si te da un poco de pánico como a mi Siempre puedes regresar a ponerle los palillos Y listo aquí tienes ya tu picaña rellena Aprovechito Hemos llegado ya al final Ya me estoy saboreando la carnita asada que acabamos de preparar Y bueno ahora si solamente les queda hacer dos cosas Suscribirse Y si ya lo hicieron pues darle like al video porfa Y bueno también probar la receta por ustedes mismos Espero les haya gustado mucho el video de esta semana Y bueno nos vemos a la próxima Esto fue Asando con Pipe